¿Será cierto que el principal atributo del general Santander es que fue un gran intrigante? En historias de Adelina siempre nos hemos mostrado muy bolivarianos, porque yo soy una gran admiradora del Libertador, pero hace muchos años yo defendía más a Santander. ¿Qué tal si les digo que mi primer mentor en historia, el doctor Eduardo Lemaitre Román, puso un retrato de Santander en la casa de Núñez de Cartagena por petición mía? Y si les cuento que celebré y recomendé a varios amigos la biografía que sobre Santander escribió la historiadora Pilar Moreno de Ángel en 1989, es que de veras yo admiraba mucho a Santander, aunque hoy le reconozco tantas debilidades humanas que ya no lo admiro tanto, pero me siento capaz de contarles su mejor faceta. Y como cada uno de los dos próceres tiene su tumbao, quiero complacer a muchos de nuestros suscriptores, vamos a hacer varios videos sobre la vida del General Santander consultando autorizados autores santanderistas. ¿Quieres conocer la vida y la carrera del General Santander? Si te quedas hasta el final del video, te prometo que conocerás mucho sobre Francisco de Paula Santander. Soy Adelina Cobo y estamos en Historias de Adelina. Francisco de Paula Santander nació en Cúcuta en 1792 y era nueve años menor que el libertador Simón Bolívar. Y al igual que Bolívar, fue hijo de nobles criollos. Su papá había sido gobernador de una provincia durante el régimen colonial y además cultivaba principalmente cacao. Y según la historiadora Pirar Moreno de Ángel, 10.000 árboles en plena producción mantenía a su papá. Por aquel entonces el cacao era muy costoso porque hoy es definitivamente muy barato. Esto lo combinaba con plátano, yuca y caña y además tenía una hacienda ganadera, así como muchísimas tierras baldías. Era una familia acomodada sin llegar a ser muy ricos. Sus abuelos y demás ancestros fueron funcionarios coloniales y cabe contarles que en una sociedad tan rígida como la colonial, lo que más daba prestigio era la burocracia. Era lo que permitía y facilitaba también convertirse a una familia en personas ricas y poderosas. Casi todos los próceres de nuestra independencia pertenecían a las élites del momento. Sus ancestros, sus familias se habían forjado dentro del régimen colonial, por lo que mirando en detalle lo que hubo fue un cambio de élites por la miopía de la corona española facilitada además por la invasión de Napoleón a la península. Santander pasó su niñez en las haciendas de su padre, hasta que en 1805, con 12 años, lo mandaron a estudiar al Colegio San Bartolomé en Bogotá. Fue tan buen estudiante que hasta se ganó la beca Bartolina y se graduó de bachiller en 1808, cuando esos estudios duraban nada más tres años. El 20 de julio de 1810, Santander estudiaba Derecho en la Universidad de Santo Tomás, de donde se graduó ese mismo año. Y entusiasmado con los sucesos del 20 de julio, entró al servicio militar con el grado de subteniente y además como abanderado del Batallón de Infantería de los Guardias Nacionales. Su primera campaña fue bajo el mando del Capitán Manuel del Castillo Irrada en 1811 y ganaron, se anexaron la provincia de Mariquita a la de Cundinamarca. De regreso a Santa Fe, fue secretario de la Inspección Militar, trabajando directamente bajo el brigadier Antonio Baralla, por lo que formó parte de las tropas que se dirigían hacia Cúcuta. En 1812, Santander luchó en la campaña del norte, así como en la Guerra de la Federación, cuando Antonio Nariño, que era el presidente del estado de Cundinamarca, envió a todo un ejército al mando del general Antonio Baralla para tomarse la ciudad de Tunja. Vale decir que esa era la capital del gobierno federalista. Nariño era centralista. Pero los federalistas convencieron al general Baralla y este se le volteó a Nariño, pero con una consecuencia funesta y es que se llevó a todos sus oficiales y soldados que terminaron unidos al ejército de las nuevas provincias unidas de la Nueva Granada. Y con ellos se fue Santander y el Congreso de la Unión enseguida lo ascendió a Capitán. Es indudable que los federalistas sabían lo que hacían, sabían a quién tenían que convencer y a quiénes tenían que ascender. En ese momento había caído la Primera República de Venezuela. Bolívar tuvo que salir huyendo para no caer en manos de Monteverde y se refugió en Cartagena de Indias, a donde publicó el célebre Manifiesto de Cartagena y con el apoyo de Camilo Torres por solicitud de Antonio Nariño le dieron el mando de un ejército pequeño. Y por eso estaba en plena campaña del Bajo Magdalena en la que terminaría apoderándose del río Magdalena que era la arteria fundamental, era la única vía de comunicación del territorio de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. ¿Tú conocías tantos detalles de la vida de Santander? Pues así son nuestras historias. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para que las conozcas todas. Mientras esto hacía Simón Bolívar, Santander, en enero de 1813, también combatía en la Batalla de San Victorino y fue herido y hecho prisionero por el ejército centralista, pero fue liberado por la magnanimidad de Antonio Nariño y en medio de una tregua pactada entre centralistas y federalistas, cuando ambos bandos se dieron cuenta que tenían que unirse, es que tenían que hacerlo porque estaban ante la amenaza del ejército realista, que era el verdadero enemigo. En ese mismo año de 1813, Santander es ascendido a mayor y combate bajo el mando del coronel cartagenero Manuel del Castillo Irrada, que había sido enviado para apoyar al coronel Simón Bolívar, que en ese momento defendía los valles de Cúcuta. Santander participó en el comienzo de la campaña admirable, en la que Bolívar entró en territorio venezolano para instaurar la Segunda República. Eso fue cuando le dieron a Bolívar el título de libertador. Por ciertas diferencias que tuvo con Castillo Irrada, este no quiso seguir hacia Caracas, pero cumpliendo órdenes de Bolívar, permaneció defendiendo los valles de Cúcuta, donde a pesar de la inferioridad numérica frente al ejército realista, Santander, al lado de Castillo Irrada, obtuvieron varias victorias en Escaramuzas, pero en octubre de 1813 fueron derrotados en la batalla de Llanos de Carrillo. Pero no se apresuren, porque estamos hablando de un Santander de 21 años, que tenía apenas 260 soldados bajo su mando, enfrentando al capitán realista Bartolomé Elizón, que estaba al mando de 1.300 hombres. El español venció, pero es que se le fue la mano. Imaginen ustedes que mandó a degollar no solamente a los prisioneros patriotas, sino a todos aquellos de quien él sospechara que habían simplemente colaborado. Imagínense ustedes que entre las ejecuciones se cuenta el asesinato horrible a Mercedes Ábrego y a varios familiares del propio Santander. En ese mismo año de 1813, Bolívar libertaba a Venezuela, fundaba la Segunda República y el 7 de agosto de ese año asumió como presidente de la República de Venezuela. Después de haber perdido Cúcuta al Congreso de la Unión, nombró al flamante brigadier escocés Gregorio MacGregor como comandante del Ejército del Norte, de quien se puede decir que se le conoce más como un estafador que como un verdadero militar. Y Santander fue designado como su segundo de abordo. En 1814, el escocese es reemplazado por el gobernador del Socorro, Custodio García Rovira. Santander es ascendido a coronel y continuó de segundo al mando. García Rovira fue reemplazado al poco tiempo por el general venezolano Rafael Urdaneta y cuando éste se fue a defender la provincia de Casanare, dejó a Santander como guarda de la frontera. Pero veamos en qué andaba en ese momento el libertador. En 1814, Bolívar seguía como presidente de la República de Venezuela, pero a finales de ese año comenzaron los levantamientos populares, entre ellos el de José Tomás Bóvez. Poco después llegó Pablo Morillo con la misión de reconquistar el territorio de la Nueva Granada para el Imperio Español. A finales de 1815, Morillo se toma a Cartagena de Indias después de un terrible, horroroso sitio de 105 días y avanza hacia el interior del país por el río Magdalena, tomándose también la ciudad de Monpox. En ese momento, el gobierno de la Unión ordena a Santander trasladarse hasta Ocaña para reclutar un ejército y poder así liberar a Monpox. Pero los valles de Cúcuta fueron invadidos por otro ejército realista y se tomaron Pamplona. Con Pablo Morillo al norte de la Nueva Granada y el otro ejército realista desde el sur, Santander, con su exiguo ejército de 500 hombres, se encontró entre aquellos dos poderosos fuegos. Pues lo cierto es que al hombre no le quedó otra que emprender una retirada, llegando a Piedecuesta, donde se integró a las tropas de García Rovira y lo fortaleció. Y así formaron lo que se conoció como el Ejército del Norte. Se situaron estratégicamente en el Páramo de Cachirí y en febrero de 1816 combatieron en la Batalla de Cachirí donde Santander comandó la vanguardia, pero fueron derrotados estruendosamente por los realistas. Después de la derrota fueron perseguidos por el coronel Miguel de la Torre. Sí, amigos, ese es el mismo que cinco años después fue derrotado por Bolívar en la Batalla de Carabobo, la que le dio la libertad definitiva a Venezuela, pero lograron llegar hasta Casanare, donde fueron auxiliados por el gran general Urdaneta. Gracias a esa retirada lograron salvarse muchos oficiales del ejército neogranadino que después serían claves en la independencia definitiva de 1819. En ese momento, Santander se vincula a la guerra en Venezuela donde obtuvo el mando de un ejército de llaneros, pero estos se le revelaron, rechazando el mando de un militar extranjero sin vínculos ni con su naturaleza ni con su cultura, a la de los llaneros me refiero. Es que los llaneros quisieron destituir a Santander para nombrar a Paez, que era el preciso para comandar a aquellos llaneros insurrectos y airados que eran unos hombres muy difíciles. Paez ya se había ganado su fama, algunos le decían el centauro de los llanos y otros lo llamaban el león de apuro. Pero Santander les pidió que le aceptaran la renuncia, pero como insistían en destituirlo, clavó su espada en tierra diciendo que prefería la muerte, pero jamás consentiría aquel ultraje. Ante lo que Paez habló diciendo que era justa la petición de Santander y que él jamás aceptaría el mando en esas condiciones tan indignas. Fue cuando los llaneros accedieron a aceptar la renuncia de Santander. Paez asumió el mando supremo y fue reconocido como el jefe indiscutible de los llaneros. Con aquella situación Santander se ganó el respeto de los llaneros y Paez lo incorporó en su ejército como comandante de la segunda brigada de caballería. Allí contribuyó notablemente al triunfo en la batalla del Yagual donde dejó el cuero como se dice vulgarmente en el campo de batalla. Fue en 1817 cuando Santander se incorpora al ejército del ya libertador Simón Bolívar y éste lo hace parte de su estado mayor. Hizo la campaña del centro hacia Caracas en 1818 después la de Barinas la de Apure y participó en célebres contiendas y escaramuzas se dice que demostrando gran bravura. Bueno amigos hasta aquí el inicio de la carrera militar del general Francisco de Paula Santander más adelante tendremos la oportunidad de hablar sobre sus amores y rencores y también sobre las diferencias entre Bolívar y Santander. Ahora vienen mis preguntas para ti ¿qué opinas de la vida y de la carrera de Santander? ¿hasta dónde vamos en 1818 cuando ya era coronel del que ya era el ejército libertador? ¿qué te pareció la situación de su negativa a aceptar ser destituido del ejército de los llaneros de Venezuela? ¿sabías que Santander también había contribuido en algo a la independencia de Venezuela? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia dale like haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia al final te dejo dos videos ambos de nuestro canal ¡ah! y si es que no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro ¡hasta pronto!